Coyi, ¿le puedo hacer una pregunta en este contexto que tiene que ver con esto que usted me está contando y que lamentablemente muchos campeones del mundo y muchos boxeadores, yo no soy ni trabajo en la FIB ni mucho menos, pero creemos que ganan mucho dinero y después terminan casi en la miseria. Yo le quiero hacer dos preguntas a usted. La primera es si con el boxeo ganó mucho dinero. No, porque en esa época yo iba por la gloria más que por el dinero. Aparte, cuando yo peleo por el título mundial, cobro 25.000 dólares por la pelea del título mundial cuando hoy están pagando 18, 20, 25 millones de dólares. Y después cuando tuvimos el corralito, tuvimos siete presidentes en una semana, tuvimos el uno a uno, todas esas cosas me agarran a mí en pleno boxeo y bueno, me lo pasó a todos los argentinos. Yo me había puesto una, tenía un campo de cine etaria y iba a ser criadero de pollo de una empresa que hay acá en Branson, el presidente es muy amigo mío, y íbamos a comprar los galpones para crear los pollos en Austria, que eran los computarizados, y cuando estábamos en eso, se le ocurre mamarse a un mexicano en México y cayó el efecto tequila y quebró la empresa, quebré yo, quebramos todo. Se había invertido mucho dinero en el trabajo que había que hacer para las canchas, para todas las cosas que se necesitaban para hacer el tema de, ¿cómo es? De empresa y todas esas cosas. Claro, 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 claro. Y siguiendo con este tema, hoy, no le quiero preguntar, ni mucho menos me interesa saber si está salvado o no, pero digo, ¿hoy tiene una vida económicamente normal usted? Trabajando, la única manera que se puede salir adelante en la Argentina es trabajando. Si usted no trabaja, si usted no trabaja, Koshi no puede vivir de lo que ganó en el boxeo. Tengo la alquiler de las propiedades que cumple, pero como está todo hoy en día, tiene que laburar igual. Yo tengo mi gimnasio, lo cual tengo recreativo, y tengo otras cosas iguales, y uno a uno la va caminando. Koshi, ¿en algún momento te mió por su vida peleando arriba de un rin? Porque, a ver, usted me dijo recién... No, nunca, 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 nunca tuve miedo por mi vida, porque yo sé que estoy de paso acá. Yo vine al mundo a hacer algo, y lo hice, y lo estoy haciendo, y estoy de paso. Yo sé que me voy a ir, pero como yo le dije a mi vieja y a mi viejo, quedamos en los libros, el apellido Koshi va a ser eterno porque quedamos en los libros, tenemos todos los números de Argentina en el boxeo. Pero no creo que haya otro boxeador que tenga más número que yo en la Argentina. Claro. Y Koshi, en este contexto... En el mundo también hay mucho, mucho de eso. En este contexto donde usted me dice que está de paso, yo le tengo, se lo cuento, yo le tengo terror a la muerte, le tengo miedo, uno cree que es Highlander y que va a vivir toda la vida, pero después cuando toca vieta renal nos damos cuenta que no, nos vamos a ir en algún momento. No le tiene temor hoy con el tiempo, ¿no? Ya sin ser boxeador, ¿tampoco le tiene miedo a la muerte? No, hermano, si estamos para morir. Nacemos cuando... Mirá. Qué bárbaro. Yo tengo esta postura. Cuando yo nací el médico me tuvo un cachetazo en el culo para que yo errore, ¿no? Sí. Y en el otro cachete la muerte me puso la fecha de nacimiento. Yo la tengo grabada la fecha de nacimiento. Y eso no lo esquivás, ¿entendés? Y te diría que antes de ser una molestia cuando llegue el viejo, prefiero morirme. No, que me ando limpiando el culo cuando me caen, nada, por el estilo, por ser viejo, ¿entendés? Prefiero morirme. Prefiero morir con humildad y prefiero morir con orgullo. ¿Qué historia? ¿Qué pasó cuando peleó el Napoli, Coyi? ¿Lo fue a ver, Diego? Sí, con Diego teníamos un trato muy bueno. No éramos íntimos, pero sí éramos amigos. Estuve en el casamiento de él, en el cumpleaños de Claudia. Estuve en la casa de él en Nápoli. Sí, sí. Éramos bastante convinces con Diego. A ver, casi que le estoy preguntando a quién quiere más, si a mamá o a papá, ¿no? Pero, ¿qué le afectó más, el fallecimiento de Monzón o el fallecimiento de Diego? Porque con Monzón también tenía mucha relación usted, ¿no? Sí, éramos amigos con Carlos. Habíamos peleado, habíamos combatido 15 días antes de morir. Estuvimos comiendo juntos en Menado Tuerto. Y cuando murió Carlos, bueno, yo acepto la muerte. Acepto la muerte. Porque estamos para eso. Lo de Carlos me dio muchísima pena, muchísima tristeza. Porque cómo pasó en sus últimos años, ¿no? Le daba su libertad siendo tan grande. Y Diego, que muere de esta manera tan cruel que murió. Claro, los dos se fueron una tristeza inmensa, Coyi, ¿no? Ajá. Obvio. Creo que era argentina. ¿Qué le contó? ¿Es verdad que usted alguna vez dijo que Monzón le había contado que, por supuesto, él nunca había querido matar a Alicia Muñiz? Fue un accidente lo de Monzón, con Alicia Muñiz. Cuando ella le pega la cachetada porque él le dice que no vamos a mantener ni al padre, ni a la madre, ni al gay del hermano, ella le pegó una cachetada y la reacción de un boxeo, vos le pegás a un boxeo, y te vas a sentar de culo seguro. Tenemos 30 años haciendo el mismo movimiento de acompañar el golpe y volver. Es una reacción instantánea que no lo pensamos. Es instintiva. Y entonces cuando eso ocurre, él se da cuenta y en vez de llevar el puño cerrado, abre la mano y le agarra el cuello. Eso me lo contó en la cárcel de Batanes. Y cuando le agarró el cuello y la sacudió, ella pesaba 48 kilos. Y yo tenía 70 kilos entre el dedo pulgar y el dedo índice de depresión. Así que lo rompieron eso. Usted me contó que lo vio a Monzón un par de días antes del accidente que termina con su vida. ¿Cómo estaba? ¿Estaba triste? ¿Cómo estaba Monzón? Bien. O sea que ya estaba saliendo en libertad, ya salía de la cárcel y se llevaba a pibes a pelear afuera. Ahí había traído un zurdo, por eso me invita a mí para que vaya, para que yo lo vea. O sea que bien. ¿Quién peleaba mejor? ¿Usted o Monzón? Dos cosas distintas. El zurdo, el derecho, el medía dos metros y yo medía un metro y setenta. Usted tenía un martillo bolito en cada mano. Claro. No, la mano izquierda tenía un martillo bolito y en la derecha tenía una masa. Y te rompía. ¿Pegaba muy fuerte? El puño duro tenía. Te lastimaba cada vez que te golpeaba. Cochi, en este contexto y agradeciéndole y haciéndole la última pregunta para cerrar esta nota, ¿se arrepiente de algo o le faltó algo a hacer en esta vida? Todo lo que yo quiero hacer lo hago. Mientras tenga vida y respire lo hago. Me gusta pescar, me gusta el campamento, me gusta cazar, me gusta cazar chancho con cuchillo, me gusta cazar chancho o postado. Todo lo que yo quise hacer lo hice. Nelson Giddy, un piloto de carrera de turismo carretera, me invitó a ser acompañante de él en una carrera. Y lo hice y disfruté muchísimo. Pero ya la cuarta, quinta vuelta ya sabía lo que venía. Para un deporte de riego como es el boxeo, el automóvil también es de mucho riego porque hay muchos corredores de carrera muertos por las cosas que han pasado. Pero uno ve el auto, no ve el corredor. Bueno, quiso actuar, también actuó, ¿no? O sea, quiso ser actor, también fue actor. ¿Cómo? Que digo, también quiso actuar y también actuó porque fue actor. No, en el 99 actuó en la película Comisario Farro, ¿no? No, no, no quiso actuar. No quiso actuar, me invitaron y una experiencia y uno... Estamos en la vida para probar todo lo que podemos hacer sin joder a nadie y vivir la vida como uno quiere vivirla. Y me salió esa oferta, ese ofrecimiento y lo hice.